Hola amigos, mi nombre es Lilia y hoy día le vamos a preparar algo para endulzarnos la vida. Vamos a hacer dulce de membrillo o machacado de membrillo como le decimos en Perú. Acá tengo unos membrillos que me regaló mi amiga Rufina. Ella es peruana, vive acá cerca, un poco cerca de donde yo vivo. Y la fui un ratito a visitar y me regaló estos ricos membrillos. Así que vamos a usarlos hoy día. Vamos a empezar por, solamente necesitamos membrillo y azúcar, nada más, la cantidad necesaria. Después que vamos a lavarlo muy bien los membrillos, nos vamos a poner a hervir con todo, cáscara con todo, 20 minutos. Y de ahí seguimos con la receta. Bueno, vamos a ponerle el agua, y aquí con mi jarrita de Tupperware. Vamos a ponerle el agua, tienen que cubrir los membrillos. Esta agua no se tarda, porque esta agua vamos a hacer después también una jalea de una vez. Hay que aprovechar los membrillos. Bueno, llenamos el agua aquí en la olla. Y vamos a poner los membrillos. Vamos a darle el secretito para que sea más fácil de pelar. Si ustedes tampoco no quieren hacer jalea, no lo pelan. Lo ponen así, digo, peladito directo. Lo vamos a hacer así, miren, unas rayitas. Entonces después, por ahí, le vamos a jalar la cascarita, a tirar de la cascarita y va a salir más fácil. Si, estos membrillos son bien raros. Yo nunca en mi vida había visto un membrillo así. Pero bueno, vamos a ver qué tal salen. En Perú son tipo, más o menos, tipo una manzana. Pero estos membrillos, no sé por qué salieron así. Bueno, con tal que sean membrillos y estén ricos, el resto no importa. Si están de otra forma, medio raro. Acá va yo regalado, no se le mide el diente. Así que creo que acá va a salir como, no sé, como dos kilos por lo menos de pulpa, porque son inmensos. Así hacemos con todos. Me va a faltar olla. Quiero aprovechar, hacer esto, porque así, como fruta, no lo comen. Así que lo voy a hacer dulce, por eso. Me lo han regalado con tanto cariño, así que no lo voy a dejar que se malore, ni se pudre, ni nada. No le digo que me va a faltar olla, creo. Este producto también es de Tupperware. Aquí está su tapita, yo vendo. Si quieren pedir, me pueden contactar por si acaso. Bueno, vamos a poner toda la fruta acá. Esto que ven así que está mal tratadito, cuando lo vamos a sacar la pulpa, lo desechamos. Me va a faltar olla. Creo que voy a tener que cambiar de olla. Y agarrar la marrón, que es más grande. Cambié de olla, porque como vieron, en esa olla no iba a poder hervir el membrillo, así que los cambié. Ahora vamos a esperar que hierva 20 minutos. Apagamos y vamos a pelar los membrillos. Bueno, ya pasaron más o menos los 20 minutos. Ya los estoy sacando los membrillos. Vamos a terminar de sacar estos dos más chicos. Esperar un ratito que se enfríen un poquito y los pelamos. Y luego regresamos. Hay que esperar que se enfríen, porque si no me voy a quemar. Bueno, salió más o menos aproximadamente un kilo y medio, un kilo y seiscientos de pulpa de membrillo. Ya le saqué los carosos, las cáscaras, todo. Vamos a poner de esta agua, para que hierva un poco, porque todavía está duro. Y ahora solamente para pelarlos. Le ponemos el agua y cuando ya esté tierno lo vamos a machacar o a licuar, si no tiene como machacarlo o aplastarlo, como quieran decirle. Me parece que hay uno más. Que hierva uno... Bueno, depende, cuando usted sienta que ya está suave el membrillo, que se puede pinchar fácil, ya es momento de sacarlo para aplastarlo todo y poder hacer el dulce. Quedamos acá en esto que va hirviendo y después seguimos. Bueno, esto es lo que quedó de todo el membrillo que hemos pelado. Estaba un poco duro, por eso le hemos dejado bastante carne. Vamos a ponerle en el agua que quedó, donde hirvió la primera vez. Aquí vaciamos todo esto. Y que hierva... Tiene que hervir más o menos, igual, una media hora más o menos. Lo vamos a colar. Y la cantidad de agua que quede, con eso vamos a medir el azúcar. Primero vamos a esperar que hierva todo esto y luego lo vamos a colar. Después recién vemos la cantidad de líquido que salió para poder ponerle el azúcar. Ya cocinó el membrillo, miren. Vamos a machacarlo. Y luego lo vamos a poner el azúcar. Salió 2 kilos, como ha hervido y se ha mojado, en antes estaba seco prácticamente. Entonces acá hay 2 kilos de pulpa. Vamos así a machacarlo. Luego lo ponemos en la olla y le ponemos el azúcar. Hasta que tome el punto y listo. Mientras vamos esperando a que hierva, que tome el punto, vamos a ir haciendo también, colando lo de la jalea, lo que va a ser la jalea, para que vea que nada se desperdice acá en el membrillo. Ya está hecho puré, así que lo vamos a poner en la olla y lo vamos a poner en el azúcar. Pero, ahí está. Ya está todo. Ya está todo hecho puré. Ahora vamos a ponerlo al fuego. Vamos a poner todo esto a la olla de nuevo. Está pesado. Voy a pasarlo otra vez por acá, cuando he vaciado el fondo, he visto que se ha quedado unos enteros, así que vamos a volver a presionar. Tengo el fuego suave para que no se les vaya a quemar. Listo, ahora sí. Aparte se tiene que sentir, amigo, un poquito de pulpa. No podemos desaparecerlo todo. Bueno, le echamos, acá hay dos kilos, 800 gramos de azúcar por kilo, así que tenemos acá un kilo y medio. Un kilo seiscientos. Mejor que se impregne todo y que comience a hervir, yo voy a soltar el jugo del membrillo. Y solamente hay que esperar a que tome punto, nada más. Va a cambiar de color, se va a volver el clásico colorcito medio rojizo. Poco a poco. Conforme va a ir hirviendo, va a ir cambiando de color. Ya tenemos todo el azúcar internado. Listo. Y aquí tenemos hirviendo lo que va a ser la jalea también. Desde un ratito ya lo cuelo y le ponemos el azúcar también. Bueno, pueden mirar, ya cambió de color, ya está marroncito. Falta poco, será unos diez minutos. Cuando pasemos así el cuchillo o el cucharón y se quede marcado, es porque ya está. Aquí le falta un poquito todavía. Ahora vamos a colar las cáscaras y la parte donde va la semilla del membrillo para hacer la jalea. Vamos a colarlo todo. No lo levanto porque pesa. Y a esto sí se tira ya. Ya esto ya no se puede seguir usando. Ahí está. Depende de lo que pesa, o sea, el litro que hay. Si hay un litro, medio litro, se le pone el azúcar. Si hay un litro, se le pone medio kilo de azúcar. Esa es la cosa así, un poco pura. Esta olla pesa, así que yo ni en broma puedo levantarla así, quitar todo. Listo. Vamos a colarlo todo. Vamos a esperar que escurra y el líquido que quede, ese es lo que vamos a hacer a la jalea. Más o menos parece que va a quedar como un litro. Bueno, salió un litro de líquido, así que le vamos a poner medio kilo de azúcar. Lo movemos. Y después lo vamos a poner en un frajito, en un táctil, en algo, en este frío. Y eso lo podemos comer con galletitas, con pancitos, con tostadas. Vamos a esperar que se hierva un ratito y luego lo apagamos. Cuando ya ustedes vean que esto está hirviendo así, de esta manera, cuando cambia el color y todo, es porque ya la jalea ya está ahí. Tiene que salir así la espumita, todo. Si ustedes desean lo cuelan, si no, no. Así es. Porque igual a mí me gustó ponerle un poquito de, igual lo machaqué todo lo que saqué los carosos y las cascaritas, las aplasté un poquito porque salga más espesito. Así que esto ya lo apago y lo vamos a poner en un tupper hasta que se enfríe. Y luego lo vamos a llenar en frasquitos, para ser tipo mermelada. Porque para el frasquito bien hervido, por supuesto, hay que higienizarlo ahora todo bien lavadito. Y listo, ya está. Voy a retirar la olla. Vamos a vaciar acá para que se enfríe. Y después ya lo pasamos al frasco. Ahora que está caliente, está bien aguadito, pero ni bien se enfríe, se va a espesar más. Bueno, ahora mi hijo lo voltea porque esto pesa mucho. Y ya regresamos para ponerlo en frasco. Bueno, ya también está la mermelada, la mermelada, el dulce de membrillo. Así que de una vez la voy a vaciar acá, en este pires, porque después lo tenemos que desmoldar. Ya será el día de mañana que seguimos al otro día porque tiene que enfriar completamente. Para que se pueda desmoldar y comer así con pan o con quesito, como comen acá en la Argentina. Es muy rico. Todo el membrillo acaba expuesto aquí en esta fuente. Acá está la jalea, ahora está caliente, por eso se ve bien líquida. Pero mañana va a estar más espesita. Así que mañana regresamos para que vean cómo nos desmoldamos, cómo se corta y cómo se come sobre todo. Es riquísimo. Bueno, la seguimos mañana entonces. Bueno amigos, les muestro cómo quedó al final la jalea. Continuamos con el video de ayer, miren. Está espesita. Vamos a poner en un frasco. Está esterilizado ya el frasco, por supuesto. Y lo guardamos así. Bueno, dos frascos a llenar, así que mientras vamos llenando uno. Bueno amigos, ya se enfrió, ya descansó toda la noche. Así que lo vamos a sacar. Ya lo corté un pedazo. Vamos a ponerlo aquí en el plato para que vean qué rico se ve. El dulce de membrillo o el machacado le dicen en Perú. Ahí pueden ver la consistencia, miren. Está muy lindo, cambió el color y todo. Y aquí está la jalea, miren. Quedó muy linda. Ya comimos a la mañana también nosotros con galletitas. Este quedó la jalea con todo lo que hervimos, las cáscaras y las semillas, los carozos. Con eso hicimos la jalea. Bueno, esto lo comen así. Es un poste acá tradicional aquí en Argentina. Lo comen así. Me corto por la parte más chiquita porque no me... No es que no me guste, no, que a mí me hace daño el dulce. Lo comemos así. Con un pedacito de queso. Y se come así. Me dicen vigilante a esto. Quesito con... Vamos a probar, ya. Riquísimo. Para que se vea en la foto, es lindo así. Ha salido como dos kilos más o menos. Bueno amigos, espero que les guste este dulce de membrillo. Que lo compartan. Y que... Que lo preparen en su casa ahora. El membrillo me parece que está barato. Está un poco cómodo para comprar. Pueden hacer la mitad de la receta. No tienen necesidad de hacer un kilo, dos kilos. Está muy bueno la verdad. Así que ya saben, algo dulce para este tiempo amargo que tenemos. Y además que se viene el invierno, a comer algo dulce. Para resistir el frío. Bueno señores y amigas y amigos. Gracias a todos los suscriptores. Voy a... Voy a mandarle saludos a... A mi cuñada que ya pasó su cumpleaños. Fue el 13. Mi cuñada Norma. Después viene de... De Fernando. De Guille. De mi madre que ya no está con nosotros. Y de varias personas más. Que cumplan el 25. Y mi cuñada Esther también. Así que... No se olviden que tenemos... Estamos en Instagram, en Facebook. Y bueno señores, a comer rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es el primer día. ¡Gracias!